¿Qué es el Instituto IDEP? Estamos con Luis Migueles, el es médico sanitarista, integrante del Instituto IDEP, que pertenece a la Asociación de Trabajadores del Estado, y además es integrante del Movimiento No Alacus. Muchas gracias Luis por estar presente. No, gracias a vos. Quería consultarte acerca de esta prueba piloto que días atrás comenzó en Guaymallén, en Mendoza, en donde se puso en práctica la cobertura universal de salud, luego del decreto presidencial de mitad de año pasado. Nos gustaría que nos cuentes de qué se trata la Acus, ¿qué es la Acus? Bueno, hay que remitirse al año pasado a un decreto. En realidad hay una resolución del Ministerio de Salud que sale en mayo del año pasado, una resolución 475, donde se inicia, no la implementación, sino se inicia el proyecto de la Acus tratando de integrar los distintos programas de salud del Ministerio Nacional. Luego, en agosto del año pasado, aparece el decreto presidencial, que es un decreto de necesidad y urgencia, que nosotros en el IDEP interpretamos que no era necesaria, porque no había ni una necesidad ni una urgencia de hacer esto. Este decreto lo que dice es que destina un fondo, o parte de un fondo que se debía a las obras sociales, que en la práctica todavía se está debiendo, de un total de 30.000 millones de pesos, destina de esos 30.000, 8.000 millones de pesos a la CUS. La CUS es la sigla de la cobertura universal de salud, es un concepto del año 2005, que fue establecido en la Organización Mundial de la Salud, la OMS, que viene a rescatar una larga tradición de cobertura de salud para todos, que nace con la Organización Mundial de la Salud en la década del 40, en la posguerra. Y que al principio, en el 48 aproximadamente, cuando se funda la Organización Mundial de la Salud, se refiere al más alto nivel de salud para toda la población, y después en el año 78 se produce un giro verbal, cuando se dice que se debe proveer la salud según el coste que cada Estado, que cada país pueda sostener, y lo cual después, a lo largo de los años, se va incrementando respecto de, no tanto el máximo nivel de salud, sino aquella salud que se pueda dar desde el punto de vista de lo económico. A ver, ¿a qué porción de la sociedad está destinada? Digo, las personas que tienen obra social, el trabajador que tiene prepaga, ¿va a estar alcanzado por la CUS? Claro, en el caso de la Argentina, esto es importante porque, si bien esto es un proyecto y un esquema general que aprueban todos los países miembros de la OMS, para cada país se implementa de una forma distinta y se organiza de una forma distinta. En el caso de Argentina, la CUS está, de acuerdo a las normativas que mencioné, más bien haciendo más hincapié en la población que carece de obra social y que carece de prepaga, que es la población que se atiende en el sector público, es decir, en los hospitales públicos y en los centros de salud. ¿Y en qué cambiaría, a partir de la aplicación de este decreto, en qué cambiaría la asistencia de la persona que va a un hospital público? Bueno, ahí hay una importante contradicción, nos parece, porque en realidad el sistema público de salud, que funciona desde la década del 40, acá en la Argentina, fundado por Ramón Carrillo, funciona con una visión universalista, inclusiva, y lo que la OMS declara en un principio, en la década del 40, Ramón Carrillo ya lo estaba haciendo en la Argentina en la práctica, que es generar un sistema público de salud universal, en donde toda la población se pueda atender sin erogar en forma directa de bolsillo, es decir, se estaba ya poniendo en práctica en ese momento lo que hoy se proclama que se va a hacer. Es decir, esto ya existe, digamos, ya existe en el sector público de salud. Por lo cual nosotros consideramos que la política de salud más conveniente es reforzar el sector público de salud, más que establecer un sistema nuevo que en realidad tiende a ser un seguro de salud. Y contame este concepto de seguro, de canastas, digamos, las diferencias que implicaría con el sistema que vos recién mencionabas, que es el tradicional argentino, que es el de Carrillo. Claro. En la forma de organizar la salud en todo el mundo, hay un debate de hace muchos años, a donde hay quienes dicen que se debe financiar la demanda, y otros dicen que se debe financiar la oferta. Clásicamente los sistemas de salud estatales han financiado la oferta brindando un pool de efectores de salud que atiende a toda la población sin ninguna otra condición que la salud de la población. Y eso se financia predominantemente a través del Estado. Mientras que a partir de los 80, en el caso de Inglaterra y Estados Unidos, y a partir de los 90 en los países latinoamericanos, se trata de instalar un sistema opuesto, que es el de los seguros de salud, a donde se trata de financiar la demanda. Es decir, pagar allí donde la persona se atiende, que puede ser o en el sistema público o en el sector privado. Esto significa una transferencia del sistema público al sector privado, transferencias financieras, transferencias de recursos humanos, porque al estar el sector público sin refuerzo, como es en general el caso de los países periféricos, como el nuestro, el recurso humano tiende a irse al sector privado también. O sea que una persona que no tiene obra social, una de esas 15 millones de argentinos que no tienen ningún tipo de cobertura, van a poder asistir tanto al ámbito privado o al ámbito público. ¿Va a tener algún costo esa atención? Hay un mínimo de atenciones previstas por año, ¿no? Claro, ahí hay dos temas, el costo y las atenciones previstas. El financiamiento, en realidad, el único financiamiento previsto, es escasísimo porque se trata de, según el decreto del año pasado, de agosto, 8 mil millones de pesos para una población de 15 millones de personas. Y por única vez, dice el decreto, que esos 8 mil millones de pesos se van a asignar al sector público por única vez. Por una parte, esa plata es el sistema de la seguridad social nacional, es decir, las obras sociales nacionales sindicales, que se transfieren en parte, 8 mil millones de pesos, al sector público. Estos 8 mil millones de pesos, por única vez, si uno calculara que van a ser todos los años, cosa que no está establecida, queda en la duda, equivaldría a 42, cuando uno hace la división de los 8 mil entre 15 millones de personas y entre 12, que es cada uno de los meses de un año, equivale a 42 pesos por persona, para atender cada persona. Por mes. Para darnos una idea de la insuficiencia de estos recursos, lo tenemos que comparar con cuánto cuesta la atención de una persona en otro sector, que sería el sector de obras sociales nacionales, acá en la Argentina, que recientemente, en julio de este año, se ha hecho el cálculo del PMO, que sería Programa Médico Obligatorio, que es un grupo grande, importante, de prestaciones básicas que se da en el sistema de obras sociales, y se calcula que por afiliado esto cuesta alrededor de 800 pesos. O sea, si vemos 800 comparado con 42, y hacemos la división, son más de 22 veces menos que lo que se prevé para el sector de obras sociales. ¿Y esto qué implicaría? ¿Que una persona tenga que pagar por cualquier tipo de intervención que se realice, por cualquier tipo de consulta? Y en este marco, el concepto este de canasta de patologías que atiende la cobertura, ¿cómo se relaciona? Esto implica que va a haber una canasta, según el proyecto de la CUSA en la Argentina, va a haber una canasta, que esta canasta va a estar definida, o estaría definida por una Agencia Nacional de Evaluación Médica, que esta agencia la va a dirigir seis personas designadas por la presidencia, y cuya única condición es que tengan idoneidad y que sean expertos en el tema. Esta canasta se va a brindar en el sector público. O sea, todas estas prestaciones se van a brindar en el sector público. Aquello que esté por fuera de la canasta, puede ocurrir dos cosas. Si la persona tiene acceso a recursos financieros, lo puede pagar, y si no, puede dejar de recibirlo. Esto es lo que nosotros creemos que va a pasar, y lo que ha pasado en países donde se implementó esto, que ya se está implementando, específicamente en tres países de Latinoamérica, México, Colombia y Chile. En Colombia, por ejemplo, una de las cosas que están pasando es que la implementación de este tipo de sistema ha generado una cantidad enorme de juicios y ha saturado el sistema legal, jurídico del país por los reclamos que tiene que hacer la gente para ser atendida. Claro. ¿Para que alguna patología determinada pueda ser cubierta? Para que, claro, para que alguna patología determinada que no esté en esa canasta sea cubierta porque es necesaria para la salud. Porque la canasta define, no se sabe, también hay incertidumbre de cuáles son las prestaciones o las prácticas que se van a definir como necesarias en esa canasta. Entonces hay incertidumbre sobre el financiamiento. Sabemos que es muy escaso respecto de lo que se necesita cuando lo comparamos con otro subsistema como el de Obras Sociales Nacionales. Y hay incertidumbre acerca de cómo va a estar compuesta la canasta. O sea, cuáles van a ser las prestaciones que se van a dar y cuáles son las que no. Pero como el criterio economicista viene primando en todos los países donde se va implementando este sistema, pensamos que va a ser un problema importante para la salud de la población. Vos recién contabas que este aporte inicial de 8.000 millones de pesos del Fondo Soliario de Redistribución, que es aporte a los trabajadores, va a estar destinado precisamente para esta inversión inicial. ¿Por qué la CGT consideras que avala esta política de la CUS, teniendo en cuenta que es un aporte que le pertenece, que le pertenece a los trabajadores a la realidad, no a la CGT, pero que lo transfiere al Estado, al sistema público, para la atención de los ciudadanos? Sí, ahí es verdad, hay una fuerte controversia respecto de la legitimidad de esa transferencia, porque en realidad el financiamiento es del sector de obras sociales nacionales, es decir, está constituido por aporte de trabajadores y empleadores y contribuciones a empleador, pero hay una controversia. La CGT ha sostenido una actitud, digamos, crítica o medianamente crítica o por lo menos no directamente avalatoria de esta medida. De hecho, recién después de un año de la salida del decreto, es que se pudo reunir la CGT con el Ministerio de Salud para crear el fideicomiso a través del cual se van a implementar o se van a asignar estos fondos. Esto ocurrió hace pocas semanas, alrededor de un mes más o menos, y todavía no ha sido ejecutado. Es decir, hay controversia, hay desacuerdos, porque entre otras cosas, como la CGT lo que trata es de participar más en las decisiones. Por ejemplo, de cómo se va a constituir la canasta de prestaciones. De todas maneras, nosotros interpretamos que se podía haber planteado una oposición completa a la transferencia de recursos porque son recursos de las obras sociales, en realidad. El Estado es el que tiene que sostener con los recursos del Estado al sector público de salud. Esto es lo que debió haber pasado. Luis, ¿por qué desde el movimiento de No a la CUS se hace hincapié en que el gobierno intenta poner el eje en la atención curativa y no preventiva? Bueno, nosotros tenemos un sistema curativo. Viene siendo un sistema curativo. Esto es algo, en realidad, de todo el mundo, con variaciones. Hay algunos países que tienen más prevención y otros menos. Y variaciones también, no solo entre país y país, sino también en distintos momentos históricos de cada país. Por ejemplo, la Argentina, en el tema de prevención, en los últimos años, ha tenido algunas cosas, algunos logros importantes, como el aumento de las vacunas, gratis para toda la población. Es uno de los países que más vacunas tiene. Esto va cambiando, pero la prevención siempre ha sido postergada frente a la curación porque la salud es un mercado. Y es un mercado en el cual el capitalismo trata de avanzar cada vez más. Nosotros consideramos que esto que está pasando es un avance más de esta estructura general en donde lo curativo predomina sobre lo preventivo. De hecho, una de las cosas preventivas importantes que tenía la Argentina hasta hace poco, el programa Remediar, por ejemplo, ha sido desmantelado. Ha sido reemplazado, pero parcialmente solo, por otro programa que ahora se llama Medicamentos CUS, que es más restringido y tiene un menor financiamiento. Hubo un programa, aparte de estas menciones que vos hacías de las experiencias en países de América, también en Argentina hubo un programa, Sumar, que tenía características similares al de CUS. ¿Cuál fue la valoración de ese? Sí, el programa Sumar nace como Plan Nacer, que estaba destinado a recién nacidos, embarazadas, y después se amplió a distintas edades, prácticamente se amplió a todas las edades. Se implantó inicialmente en las provincias del norte argentino, que son las que mayores necesidades sociales tienen, y después se extendió bastante. Este programa existe todavía, se llama así, se llama Sumar CUS en este momento. Y como funciona como un seguro, es decir, con un determinado monto asignado por beneficiario, con una población nominalizada, identificada una por una, y con un paquete básico de prestaciones para ese programa, el gobierno ha explicitado que va a ser tomado como el programa sobre el que va a basar la CUS y la va a extender. Este es un programa Sumar. Tiene un modelo de seguro, no es un modelo de atención del sistema público de salud como el que nosotros sostenemos. Más allá de que está resuelta por parte del gobierno la decisión de avanzar, digamos, las provincias tienen que avalar, digamos, la aplicación del programa, digamos, va a ser, digamos, muy rápida la implementación en toda esta porción de la población, es algo que está en debate, ¿en qué estadio está? Sí, eso es muy interesante porque ahí, desde que surge el tema de la CUS, más específicamente con el decreto, el Estado Nacional promete financiamiento, aunque sea escaso, por ejemplo, en ambulancias, que es algo que el Estado Nacional le brinda a algunas provincias, y algunas provincias adhieren por la necesidad del financiamiento. De hecho, de las 24 provincias, las noticias del Ministerio de Salud Nacional es que han adherido 13 provincias, hasta febrero de este año aproximadamente, que son las 5 provincias del noroeste, del noreste argentino, Corrientes y Chaco, de la Patagonia, Río Negro y Tierra del Fuego, de Cuyo, Mendoza y San Juan, y del centro, Córdoba y Entre Ríos. Estas 13 provincias han firmado convenio con la Nación para implementar la CUS. En la práctica, la implementación ha sido muy lenta o prácticamente nula, porque en realidad la existencia de un plan piloto en Guaymallén, Mendoza, que es una de las provincias que adhirió, se produjo después de un año y dos meses de la firma del decreto, por lo cual hay muchos inconvenientes al interior del propio gobierno y en su relación con las provincias para la implementación del programa. Y después está un grupo de 12 provincias, entre las cuales hay dos casos muy demostrativos e interesantes, que son la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la provincia de Buenos Aires, que tienen prácticamente una población que constituye la mitad de la población total del país. Estas dos jurisdicciones no adhirieron. Esto es muy interesante porque son dos jurisdicciones, además, que políticamente son muy afines y están en sintonía con el gobierno nacional. ¿Y por qué no adhirieron? Bueno, eso es materia de especulación o de interpretación. Nosotros interpretamos que el sistema público es fuerte en todo el país, especialmente en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Es un sistema público muy fuerte, muy consolidado, con una tradición muy importante. Y desarmar esto es muy difícil. Nosotros lo vemos más bien por ese lado. Cuando se implementó lo de Guaymallén, que está en vías de implementación, en realidad, porque es más un anuncio que una real concreción, aparecieron personajes políticos importantes, en especial de dos provincias muy importantes. Santa Fe, que resiste la aplicación de la CUS directamente, porque cree que el sistema público de salud, así como está funcionando, es mejor. Y esta provincia es una provincia, una de las más importantes del país en términos de población y de economía. Y La Pampa, que no es tan importante en población y economía, pero que tiene una importancia clave porque es equiparable o equivalente a cualquier otra provincia patagónica, y tiene una tradición de sistema público y de salud muy buena en La Pampa. Es una de las provincias del país donde la prevención, históricamente, fue un tema importante, el funcionamiento integrado del sistema público fue siempre bueno, o medianamente bueno, digamos. Entonces, esta provincia también resiste la CUS, y lo ha dicho explícitamente o públicamente en distintos medios de comunicación. Luis, ¿y cuáles son las trincheras de resistencia que tiene el movimiento de No a la CUS? Bueno, el movimiento se llama Movimiento por el Derecho a la Salud. La consigna nuestra, principal en este último año, fue No a la CUS, por esta idea de que la CUS viene a consolidar un sistema privatista y curativo, en donde la economía financiera predomina por sobre los objetivos de la salud. Y nosotros estamos formados por ATE y otras instituciones grandes, que son FESPROSA, que es el Gremio Nacional de Médicos, o Profesionales de la Salud, mejor dicho, hay médicos y otros profesionales de la salud, y la CICOP, que es la Asociación de Profesionales de la Salud de la Provincia de Buenos Aires, son las tres instituciones más importantes, hay instituciones como CIPRUS, ATE, Rosario, que también la forman, y hay otras agrupaciones más chicas, Movimiento por la Dignidad, distintas agrupaciones médicas, todas relacionadas con la salud, y a veces relacionadas con movimientos barriales, hay varias organizaciones que son pequeñas, pero que generan un trabajo muy importante a nivel barrial y territorial en todo el país, que la constituyen, hay una mesa nacional y hay varias mesas provinciales, y hay varias provincias en las que se están proyectando construir las mesas provinciales. Y fuera de cámara me contabas que a principios de diciembre van a haber actividades, ¿no? Sí, el 1 y 2 de diciembre hemos proyectado hacer un congreso internacional, que va a venir gente de España, Perú, Brasil, y va a haber algunos referentes nacionales también, en donde se va a trabajar básicamente sobre dos temas, uno es la salud, y específicamente cuál es la problemática del sistema o el proyecto CUS, versus el proyecto que nosotros proponemos, que es un refuerzo y un funcionamiento que tienda a ser óptimo del sistema público de salud, y donde el sistema público de salud sea el eje rector de todas las actividades de salud. Es decir, que el sector privado sea subsidiario, digamos, porque está comprobado en todo el mundo y a lo largo de la historia que la salud privada, si no está bien regulada por el Estado, fuertemente regulada, produce mucho daño, no sólo en salud, sino por dejar de atender o por no atender correctamente, sino también porque es muy ineficiente desde el punto de vista económico el sector privado de salud, gasta más de lo que hay que gastar, por distintas vías, ¿no? Pero esto está demostrado en todo el mundo y en la historia, es algo que casi nadie discute, digamos, o por lo menos nadie discute con elementos técnicos. Entonces esa es nuestra propuesta, ese es uno de los esquemas, ¿no? CUS versus sistema público de salud integral. Y la otra gran cuestión es respecto del extractivismo, es decir, el modelo de consumo de los recursos naturales que afectan a campesinos, pueblos originarios, va a versar sobre estos dos grandes ejes, digamos. Y además van a realizar movilizaciones, ¿no? Sí, el Congreso se inicia el primero de diciembre e incluye el primero y el dos de diciembre. Y al inicio del Congreso largamos con una marcha que se va a hacer con todas las organizaciones que van a venir del interior del país y las organizaciones de capital federal y del área urbana, conurbano bonaerense. Una marcha, digamos, federal o internacional casi en la Ciudad de Buenos Aires. Sí, va a hacer una marcha en la Ciudad de Buenos Aires, estamos definiendo el lugar, la hora. El Congreso va a ser en la Facultad de Sociología, en la sede de Marcelo T. de Alvear, acá en Capital Federal, y la marcha estimamos que va a ser desde algún punto X hasta el lugar donde se hace el Congreso. Bueno, Luis, muchísimas gracias por tu presencia. No, gracias a ustedes. Gracias. 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 Gracias.